Así es, buenas tardes, fue acogida en su totalidad el llamado a paro en los hospitales públicos convocado por el Colegio Médico en hospitales del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo. El presidente del Colegio Médico advirtió hoy que los médicos están firmes en esta lucha por un 5% para la salud, aumento de salario y otras reivindicaciones. Que vaya ahora mismo a la maternidad de la Alta Gracia, a Robert Reed, a cualquiera de los hospitales para que usted vea el alcance de esta convocatoria, de este paro y de la decisión del sector salud, de la firmeza en que el gobierno nos escuche y nos atienda a nuestros reclamos. En los hospitales como el Robert Reed se reforzó la emergencia con 27 médicos residentes. Como los médicos de consulta hoy han paralizado, todos los niños que vienen aquí a Pellatría se ascienden por la emergencia y para nosotros garantizar que esos niños se han atendido de manera correcta y adecuada, hemos reforzado la emergencia. Yo considero que por un lado está bien, pero ellos también tienen que pensar que uno paga pasaje y cosas para venir aquí, ¿verdad? Yo llegué, que tenía un estudio, que tenía que venir a presentar hoy, no me atendí, la niña tiene fiebre también. Que nosotros los pobres, la masa pobre, somos los únicos que pasamos trabajo, porque no podemos ir a una clínica a pagarnos. En la maternidad de la Alta Gracia también solo se atendían las emergencias. Médicos y enfermeras se mantuvieron en los pasillos apoyando al paro. Todas las emergencias y áreas críticas están garantizadas. En el momento que nos pensionan, nos pensionan con una pensión pírrica, nos mandan para la casa a morirnos. La misma situación se repite en el Moscoso Pueyo y la queja de los pacientes es unísona. El presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, advirtió al gobierno que de no temperar a sus demandas, esta lucha se arreciará. No descarta una huelga nacional. Desde el Moscoso Pueyo, retorno contigo al Centro de Noticias.